Chelmy, prepárate que vamos a salir al banco. Antes de tú decirme ya yo estaba lista. Ajá. Ay, trae tus guantes y macarilla, por favor. Mami, mi macarilla es linda que la tuya. Sí, yo vine a buscar un dinero. Viene desde los Estados Unidos. ¿Cómo que no aparece? Tengo que llamar ahora. Mami, no te quites la macarilla. Tú no estás viendo que tengo que hacer una llamada. Es mi culpa. No, tranquila, yo sé. Aguantar ese bajuabo que no está fácil, ¿no? Chelmy, ponte la máscara y deja tu risa. Ya, perdón, ¿qué era que me estabas riendo? Señores, un paréntesis. Háblenme de esa gente que tienen guantes y que supuestamente para protegerse. Pero entonces se come un palito de queso. ¡Pero vivo guantes, señores! Chelmy, chelmy, deja de estar haciendo historia y ponte la mascarilla. Miren, esa es otra. Ellas creen que si no me pongo la mascarilla me puedo enfermar. ¡Pero ella no se la pone y ahorita viene a besarme! ¡Ya! Mira, niña, tú puedes dejar tu boceadera delante de la gente. Mira cómo te están mirando, pues tú eres una loca. Niña, si vuelve a bocear, la vamos a sacar. ¡Ah! ¿Que no es usted la que iba a meter presa el otro día? Yo quisiera que me caiga una gotita de saliva. ¡Que yo soy que la voy a meter presa a usted! Este video es para los fans que quieren una canción. ¡Mua! And you got me like a... What you want from me? I tried so bad and pretty hurt so high. Baby, you got me like a... You love when I fall apart. Fall apart. So you can pull me together and push me against the wall. I just run around just to get close to you. No! Yeah! Gracias por su puta parece hombre machucada. ¡Ah! 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 ¡Gracias!